Los coches eléctricos están llamados a revolucionar toda nuestra movilidad. La preocupación por el medio ambiente y la innovación en los coches eléctricos están haciendo que el interés sea mayor que nunca. A veces tendemos a pensar que los coches eléctricos están siendo una tecnología disruptiva. Creemos que se trata de un cambio radical en la movilidad. Pero realmente los primeros coches eléctricos aparecieron a principios del siglo XIX, por el año de 1834. En aquel momento ya se hablaba de que eran coches sin ruido y sin olor, como debían ser los coches de combustión de aquella época. Y ya se hablaba de la importancia de la autonomía, y a principios del siglo XX llegaron a evolucionar con la posibilidad de recorrer distancias superiores a las 100 millas. Pero en aquel momento apareció el coronel Drake, con sus pozos de petróleo en los Estados Unidos, y también un tal Henry Ford, con su coche Ford T, el primer coche de combustión fabricado en una cadena de montaje en serie, y la primera gran batalla entre el coche eléctrico y el de combustión, que, como todos sabemos, terminó ganando el segundo. Sin embargo, actualmente la historia ha cambiado mucho. La industria automotriz está cambiando radicalmente para cumplir las metas globales de reducción de emisiones de carbono. Al mismo tiempo, necesita de tecnologías capaces de mejorar la movilidad urbana. El ritmo de urbanización creciente indica que habrá 2.5 miles de millones de personas más en las grandes ciudades para el 2050. En ese sentido, las empresas están empezando a sustituir los vehículos de combustibles fósiles por vehículos y carros eléctricos. Una tendencia que está claro que llegó para quedarse. Hoy en día, las mayores empresas automovilísticas del mundo han comenzado a producir coches eléctricos. Pero hay una empresa que claramente va a la cabeza. Y es la empresa de la que te voy a hablar el día de hoy. Así que ponte cómodo, que en este video hablaremos de la historia de Tesla. Tesla es una empresa estadounidense con sede en Palo Alto, California. Y liderada por el excéntrico Elon Musk, que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos, componentes para la propulsión de vehículos eléctricos y baterías domésticas. La misión de Tesla es acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible, un camino que inició a principios del siglo XXI. La idea de fundar una empresa que comercializara coches eléctricos nació en el año 2003, cuando General Motors anunció que retiraría todos los ejemplares del EV1, el primer y único coche eléctrico de la era moderna. Al mismo tiempo, la empresa AC Propulsion tenía dos equipos trabajando en el desarrollo de un prototipo eléctrico, llamado el T-Zero. En un equipo estaban Martin Eberhardt, Mark Tarpenning e Ian Wright. Y en el otro equipo estaban Elon Musk y Javis Trouble. El objetivo de crear coches impulsados por energía renovable parecía inviable por los múltiples problemas que suponía, como escasa autonomía, tiempo de recarga, precio de las baterías, falta de infraestructura y aparente falta de atractivo para los clientes, como declaró General Motors cuando abandonó el proyecto de coche eléctrico. Tom Gage, presidente de AC Propulsion, propuso que ambos equipos unieran fuerzas para dar viabilidad a sus desarrollos. Y fue entonces que el dúo de Elon Musk y Javis Trouble se unieron con Martin Eberhardt, Mark Tarpenning e Ian Wright para fundar el 1 de junio del 2003 una pequeña empresa llamada Tesla Motors. Su nombre funcionó como tributo al inventor serbio Nikola Tesla, famoso por sus invenciones en el campo de electromagnetismo y sus trabajos sobre el uso de la energía alterna. Para ese entonces, Elon Musk ya había fundado varias empresas. Era millonario y había tenido la idea de desarrollar baterías para el almacenamiento de energía renovable desde que estudiaba en Stanford, por lo que tenía muy en claro el objetivo. Musk aportaría el dinero necesario para sacar la idea adelante y será responsable de diseño. Martin Eberhardt quedó como CEO, Mark Tappenning fue el director financiero, Javis Trouble quedó como CTO, mientras que Ian Wright dejó el proyecto un año después de su fundación. Tesla se fundó para acelerar la transición hacia el transporte sostenible y sus objetivos principales eran, en primer lugar, centrarse en las baterías de litio ya que tenían un gran potencial en el futuro. En segundo lugar, comenzar con un coche eléctrico de alto rendimiento para romper el mito de que los coches eléctricos eran lentos y aburridos. La idea era poner de moda a los vehículos eléctricos, pero también utilizar los ingresos generados en el coche de lujo para financiar un coche más asequible al público general. Y en tercer lugar, lograr una economía de escala, es decir, conseguir que los costos por unidad se reduzcan el máximo posible. Además de estos objetivos principales, Tesla también planeaba desarrollar nuevas energías emergentes, como lo son los vehículos automotores. Durante los primeros años, Tesla realizó cuatro rondas de financiación para que más inversionistas interesados en su proyecto pudieran inyectar capital para hacerlo realidad. La gran mayoría del capital invertido fue de la cartera de Elon Musk, aunque también invirtieron distintas firmas como Compass Technology Partners, CDL Ventures y otros inversores privados, consiguiendo así la suma de 105 millones de dólares en inversiones. Al inicio del negocio, Eberhard llevaba las riendas empresariales, mientras Musk supervisaba el diseño del coche y Strobel la mecánica del vehículo. Así sacaron adelante el primer prototipo llamado Tesla Roadster, un prototipo basado en el Lotus Elise. El Tesla se diferenciaba de este en la motorización, ya que era un coche 100% eléctrico. Y en una insistencia personal de Musk, de que la carrocería tendría que ser de fibra de carbono en vez de fibra de vidrio, como la del Lotus Elise. Este carro cumplía con el objetivo de demostrar que el vehículo eléctrico podía competir con las mejores marcas de deportivos. Y con los fondos obtenidos de la venta del primer coche, desarrollarían vehículos mucho más asequibles. En octubre de ese año, recibieron el premio Global Green 2006, en un acto presidido por Mikhail Gorbachev, por el diseño del Tesla Roadster, reconocido nuevamente en 2007 con el premio Index Design. A pesar del éxito de su primer carro, la empresa empezó a personalizar más piezas, haciendo que los costos se dispararan. Aunado a esto, la situación ejecutiva de la empresa no era precisamente un cuento de hadas, ya que había inestabilidad debido a los problemas económicos. Todo esto causó una inmensa rotación de CEOs y muchísimos recortes de personal, llevando a Tesla al borde de la quiebra varias veces. En enero del 2008, la aportación económica de una agencia dependiente del gobierno de Estados Unidos salvó a Tesla de la quiebra, aportando 43 millones de dólares a una empresa que llevaba dando pérdidas desde su creación. La quinta ronda de financiación, en febrero del 2008, añadió otros 40 millones de dólares. De los 145 millones de dólares que la empresa había recibido, 74 millones provenían de Elon Musk. En octubre del 2008, Tesla Motors no fue capaz de recaudar los 100 millones de dólares que necesitaba para subsistir, por lo que Musk asumió la labor de CEO. Como CEO, Musk tuvo que realizar cambios radicales para salvar a la empresa. Algunos de los más destacables fue despedir a más del 25% del personal, recaudar 40 millones de dólares de financiación por medio de deuda, vender el 10% de las acciones de Tesla a Daimler, una empresa automotriz alemana dueña de Mercedes-Benz, formando así una asociación estratégica, y finalmente pedir prestado 465 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos y fabricar 2.450 Tesla Roadsters. La historia de Tesla en la bolsa de valores comenzó en el 2010, cuando salió en el Nasdaq con el símbolo de TLSA. La oferta pública consiguió 226 millones de dólares para la compañía y era el primer fabricante de coches estadounidense en salir a bolsa desde Ford en 1956. El 29 de junio del 2010 salió a bolsa a 17 dólares, pero para que te des una idea de cómo ha crecido el valor de su acción, hoy en día una acción de Tesla vale alrededor de 640 dólares. Pero al haber tenido un split de 5 a 1 en el 2020, la realidad es que si hubieras comprado una acción de Tesla el día que salió bolsa, esos 17 dólares hoy en día serían alrededor de 3200 dólares, lo que representa un crecimiento increíble. El primer vehículo de producción en serie de Tesla fue el modelo S, que se presentó de manera oficial en 2011 con un precio aproximado a los 76 mil dólares. Este auto fue clave en el éxito de Tesla, gracias a que impulsó la popularidad entre las masas. En 2012 Tesla abrió su primera estación de carga rápida en California, seguida por otras 5 a los pocos días. Hoy en día cuenta con más de mil puntos similares en todo el mundo. En 2015 Tesla amplió su gama de productos con el Model X, el vehículo todoterreno deportivo más seguro, rápido y versátil hasta la fecha, gracias a sus cinco estrellas de seguridad en todas las categorías, según la National Highway Traffic Safety Administration. Ya en 2016 Tesla presentó el modelo 3, un vehículo eléctrico con un precio sumamente atractivo, fabricado a gran escala, cuya producción comenzó en el año 2017. Poco después Tesla presentó el camión Tesla Semi, diseñado para ahorrar a los propietarios como mínimo 200 mil dólares por cada millón de millas recorridas, considerando solo los costes de combustible. A finales de ese mismo año, en 2017 Tesla superó a Ford en capitalización de mercado, solo 7 años después de su lanzamiento en casa, algo impactante para la industria automotriz. Para crear un ecosistema de energía totalmente sostenible, Tesla también ha diseñado un conjunto exclusivo de soluciones energéticas Powerwall, Powerpack y Solar Roof, que permiten a particulares, empresas y proveedores de servicios gestionar la generación, el almacenamiento y el consumo de la energía renovable. Como apoyo a los productos de automoción y energía de Tesla, se fundó Gigafactory 1, una instalación diseñada para reducir de manera significativa el coste de las baterías. Al poder desarrollar su producción de baterías de manera interna, Tesla fabrica baterías en los volúmenes necesarios para cumplir sus objetivos de producción, a la vez de que crea miles de puestos de trabajo. Y esto es solo el principio, Tesla continúa desarrollando productos accesibles y asequibles para un segmento cada vez más amplio de la población. Al mismo tiempo, está acelerando el surgimiento de un transporte y producción de energía limpios. Los vehículos eléctricos, las baterías y la generación de energías renovables ya existían de manera independiente, pero al combinarse se convierten en un recurso de un potencial excepcional, el futuro en el que todos queremos vivir. A lo largo de la década del 2010, Tesla aumentó rápidamente sus ventas de año en año, a costa de no generar beneficios. En julio del 2020, la compañía anunció por primera vez que había conseguido beneficios durante los cuatro trimestres precedentes. La principal contribución a estos beneficios fue la venta de créditos de emisiones de CO2 a competidores, en particular al grupo Fiat Chrysler en la Unión Europea. Hoy Tesla, de la mano de Elon Musk, no solo fabrica vehículos completamente eléctricos, sino que también suministra productos de generación y almacenamiento de energía limpia y escalable. Tesla cree que cuando el mundo deje de depender de los combustibles fósiles y se avance hacia un futuro de cero emisiones, la calidad de vida se verá mejorada y claramente es una empresa que está trabajando muy fuerte en ello, convirtiendo a este negocio de automóviles eléctricos en un gigante de la innovación mundial. Una empresa excéntrica que llegó para cambiar al mundo. Les mando un gran abrazo inversionistas, cuídense y nos vemos pronto.